El ministro Alejandro Collier presentó en el Ministerio de Salud un nuevo protocolo de aborto no punible por el que se le permite a mujeres realizar esta práctica sin necesidad de ser judicializada siempre y cuando hayan sido víctimas de una violación. El plazo para la realización de la práctica es de 10 días en cualquier centro de salud. Este nuevo proyecto donde de alguna manera se amalgamaría la intención de la Cámara Suprema de la Provincia en el cual con una simple declaración jurada de la señora que está embarazada y diciendo que ha sido víctima de una violación dentro del marco de la legislación del aborto no punible habría un periodo en el cual en los próximos 10 días el cuerpo médico podría realizar la terapia abortiva sin ningún tipo de inconveniente y con ese simple trámite se solucionaría la situación. El aborto no punible se aplicará únicamente en casos de violación y se hará solo en centros de salud públicos. Según Faúndes, en América Latina se realizan 4 millones de abortos inseguros por año y se estimó que una de cada 28 mujeres se realiza un aborto en algún momento de su vida y la mitad de ellos son inseguros e ilegales. Hablar de la problemática que significa el aborto en nuestra comunidad es un problema muy serio, hay un índice muy elevado y con una tasa de mortalidad materna también muy alta, con lo cual tenemos que seguir generando medidas para que a causa de abortos hechos en forma totalmente precarias no se siga con el tema de la mortalidad materna. Gracias por ver el video.